hola hola chicos se hacen un nuevo vídeo para el canal y qué me dice acá y bueno esto va a encontrar respuesta en este vídeo ya lo van a ver pero bueno estoy haciendo este vídeo a las no las a la pelota a las 23 y 36 bueno no chupan huevos hoy vamos a hacer una serie de vídeos que me encantaría hacer que sería como contando la historia y bueno me va a pagar editarlo si lo voy a editar pero bueno vamos a contar la historia de esto es igual también me dice esto acá acá no no si acá ahí y algo acá en el arroyo yo también acá y también gané como unas tres partidas en forma y que las pude llevar porque chuchuchuchun si ahora juego por pc así que le voy a la playstation y bueno vamos a jugar otras cosas con playstation pero no el ford ahí porque y bueno me estuve preparando para el torneito bueno les voy a contar ya empecemos con la historia bueno yo estaba tranquilito ahí me estaba yendo a la plaza re tranquilito con la 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 y bueno se me dieron ganas de andar en monopatín me lo arreglaron de monopatín la 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 me fue a tomar volví y fue a tomar de vuelta volví hasta que estaba y es así y es así y me dice creo que así es un poco vuelven a ver si se llega CAPTA PAPTA ah no no y bueno me dice mierda Sí Como siempre Y me hice este embolotón gigante Sin darme cuenta Literalmente no subía nada de este embolotón Tocó, literalmente empeoró Porque antes ni se notaba esto Pero ahora está todo negrito Miren esto Miren esto Y bueno, acá me salió un montón de sangre Yo te digo Y acá bueno, yo casi ni lo sentí Lo sentí como una hora después De que me lastimara Literalmente no voy a dormir Igual es muy doloroso Me dio y además Como que es muy molesto Va a ser muy difícil Comer hasta que se me vaya Porque bueno, es como que Ahí te remolesta Esa pose te remolesta Remolesta esto Bueno Con esta cara secópata Les voy a ir Despidiéndose Y además bueno Como que se me dio la gana De grabar un video Porque bueno Literalmente me llegaban solo Likes de comentarios Que yo ponía en videos Y Nada más Bueno Hasta acá Llegamos Les conté la historia Y Después seguimos con otra La próxima historia Ya les digo Va a ser de mi historia Como Como Bueno Como Soy Fui youtuber Or H H H H H Gracias.